Música Surge Matabaldía Guillermo Villarreal comenta Matabaldía fue una banda de metalheads que formamos en 1989 Éramos una propuesta que se terminó de crear con la última lechita materna del trash Todo el movimiento de bandas que se dio en San Francisco, California Como Metallica y Megadeth Esa línea de grupos fueron nuestros cimientos Un parteaguas en el resultado de lo que terminó siendo Matabaldía Fue que nosotros nos formamos escuchando rock de los setentas Y heavy metal de los ochentas Con esa música crecimos Música 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 Música